Decenas de dirigentes religiosos e inmigrantes han iniciado este miércoles ayunos en una iglesia luterana de Washington, muy cerca del Congreso, para realzar la obligación moral del país de incluir a los hermanos inmigrantes como parte de Estados Unidos, aseguran los manifestantes. Reclaman que el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden y el Congreso aprueben una legislación que otorgue residencia legal y ciudadanía a millones de inmigrantes. De camino al Congreso, miembros del colectivo religioso han asegurado que al abstenerse de alimentos, los participantes buscan purificar su espíritu y lograr un nivel más profundo de conciencia. La privación voluntaria de alimentos busca incrementar la presión sobre la Casa Blanca y los miembros del Congreso para abrir un camino a la ciudadanía para los trabajadores esenciales, los beneficiarios del programa Acción Diferida para los llegados en la infancia conocido como DACA, las personas con estatus de protección temporal, el TPS y los 11 millones de inmigrantes indocumentados. Unas 11 personas comenzaron el ayuno, entre las cuales hay dirigentes religiosos, trabajadores esenciales y beneficiarios de TPS y DACA. Varias docenas de activistas han indicado que se unirán por etapas al ayuno durante al menos tres semanas, instando al Congreso a que use la legislación sobre empleos e infraestructura y el proceso de reconciliación presupuestaria para codificar una senda a la ciudadanía para unos 11 millones de indocumentados. La Iglesia Bautista, que participa en esta actividad, ha destacado el papel de esos millones de inmigrantes indocumentados que han sido los trabajadores esenciales que han mantenido a familias y a la economía funcionando durante la pandemia de la COVID-19.